En entrevista con Canal 5, Cristian Cebolla Rodríguez manifestó sentirse muy afectado por las repercusiones que se generaron en programas deportivos, tras no haber sido uno de los primeros jugadores que patearon penales en el último partido de Plaza ante Peñarol. Tuve cuatro días sin poder dormir, medio complicado por los comentarios en las redes sociales, por ahí los programas deportivos, que se dijeron cosas muy exageradas. Lo más doloroso es que se diga que por mí Plaza no ganó 3 millones de dólares, siendo que era una definición de penales que podía pasar de todo. Yo creo que nadie tiene la bola de cristal y sabe quién va a ser el gol, quién lo va a agarrar. Creo que se quedan con lo último, que en definitiva fue una decisión del entrenador, que me dijo que no iba a estar en los primeros pateadores de penales. Obviamente hay que respetar la decisión del entrenador, que él ya lo explicó, públicamente lo explicó, pero bueno, no le dieron bola. Sobre su balance de la última temporada de Plaza Colonia, manifestó que pese a que se habló poco, fue muy buena. Para Plaza es histórico esto, volver a salir campeón de una apertura, sacando más de 10 puntos de ventaja en la tabla anual, logrando ir a Copa Internacional, que también es la primera vez en la historia que a Plaza le toca. Su contrato en Plaza vence el 31 de diciembre, y si bien tiene ganas de seguir en el Patablanca, no sabe qué será de su futuro. No, no sé, estoy al final de mi carrera, por eso vine para acá, para Plaza, para estar tranquilo, estoy viendo acá a Juanacase. ¿Cómo te imaginas el retiro, o cómo te gustaría que fuera? No sé si lo has pensado. Bueno, normal, no pido nada diferente. El día que ya no quiero jugar más, agarro los zapatos de fútbol que me van quedando y me vengo para acá, y un agradecimiento a todas las personas que me apoyaron en todo momento, y a disfrutar del campo, a trabajar del campo, y más que nada de mis hijas que gracias a Dios están sanas, vienen creciendo con mucha fuerza y voy a disfrutar la vida con ellas. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias. 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 Gracias.